¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ella está en este estadio hay muchas más en ese mismo estadio y hay truchas que se vuelven excesivamente selectivas que a mí me ha tocado hacer algún vaciado de estómago alguna vez y estaban llenas solamente de estos bichos sin encontrar otro entonces la verdad es que puede darte un día realmente muy bueno de pesca si es que la estás trayendo la mosca es bastante fácil de hacer para ello vamos a utilizar un anzuelo número 14 en este caso es un 1180 bueno lo primero que vamos a hacer va a ser colocarle un poquito de peso en la parte de delante del anzuelo ya que esta ninfa obviamente al tener mucho material en su capullo tiende a hundirse rápidamente y va muy debajo entonces hay que lastrarla bastante vamos a colocar un poquito de un alambre de plomo ok hasta el final vamos a cortar ok luego de esto vamos a tomar un hilo 8-0 ok color negro y tirando esto bien hacia atrás vamos a colocarlo acá delante y luego vamos a devolvernos sobre el alambre de plomo y lo vamos a fijar para que no se nos gire ni se nos mueva tanto y finalmente nos vamos a ir adelante hacia la parte de la curva del anzuelo hasta ahí vamos a tomar un poquito de davis negro y vamos a formar una pelotita de davis en esa zona ok esto nos va a dar la semejanza de la cabeza ¿ya? luego de eso vamos a tomar un poquito de látex con lo natural y lo vamos a colocar en esta zona para formar la cabeza ok y ahora vamos a ir hacia atrás y vamos a dejar el hilo por acá vamos a hacer un pequeño nudo para poder fijar los materiales a continuación y ahora vamos a empezar a formar el cuerpo de nuestra cadiz ok para ello vamos a utilizar este material además vamos a utilizar unos elásticos negros para hacer las patitas vamos a cortar tres pedacitos y vamos a empezar ok vamos a enrollar a empezar a generar el cuerpo la cabeza y vamos a empezar a generar los segmentos del insecto ok ahí vamos a colocar esto de lado vamos a pasar uno de los elásticos por delante para formar una pata ok y vamos a dar la vuelta y a la misma altura pasamos la otra el otro lado del elástico para generar la primera el primer par de patitas luego vamos a seguir y hacemos lo mismo después podemos ordenarlas exactamente donde queremos que queden y por último y que queden ahora vamos a tomar nuestro hilo vamos a irnos hacia adelante y vamos a empezar a amarrar nuestro látex en esta zona trasera donde no se va a notar lo que hayamos hecho ok luego podemos cortar podemos hacer un un nudo para asegurar que no se nos vaya a desarmar y con eso ya estamos listos para continuar con el casquete si se dan cuenta esa es la cabecita de nuestra cádiz ok ahora vamos a seguir con el casquete y para el casquete vamos a ocupar dos materiales primero vamos a utilizar una pluma de gallo castellano debe ser media gruesa no se guían por las normas de... de como que se llama no se guían por las normas de los hackles acá el hackle la verdad es que no importa mucho si es grueso o no ya que finalmente lo vamos a cortar ok vamos a amarrar nuestra pluma en esta parte trasera de la mosca y además vamos a generar un loop para hacer un palmer ok vamos a amarrar aquí vamos a ocupar un twister ok 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 nos vamos a amarrar acá abajo por de vueltas y volvemos arriba para asegurar el twister ok y esto va a quedar esperando ahora vamos a utilizar un poquito de diving ya y vamos a ocupar diving café vamos a abrir nuestros hilos ok vamos a hacer un nuevo nodo y vamos a fijar nuestro hilo adelante y con el loop que habíamos hecho vamos a colocarlo vamos a colocar un poquito de pelo de ciervo vamos a limpiarlo un poco para que no quede el peluzón y vamos a colocarlo en nuestro loop ahora vamos a esparcir para que no queden las fibras muy pegadas ok y luego de esto vamos a aplicar el torcido del hilo ok Ok. Ahora que está torcido, vamos a tomarlo, y con mucho cuidado vamos a hacer que esto se enrolle alrededor de nuestro cuerpo. Ok. Para luego firmarlo. Por favor. Con nuestro hijo. Ok. Listo. Ahora, con mucho cuidado, vamos a cortar los excedentes. Ok. 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 Y vamos a hacer nuestro nuevo final. Y vamos a cortar nuevamente todos los sobrantes. Y vamos a cortar nuevamente. Ahora solo nos resta colocar un poquito de cemento. Y cortan las palitas. Y cortan las palitas. Y ahí está nuestra casa, Cádiz. Ahora podemos arreglarla un poquito. Prende un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.